5 6, 6, 6, 6, 6, 7 ¿Dónde estamos, guitaristas? Venga, se da buena sillita conmigo La mano es arriba, la mano es arriba La mano es arriba, la mano es arriba Para la gente chévere Para la gente de Santa Rosa ¿Dónde estamos, guitaristas? Adiósame las guitaristas siendo arriba, venga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Cerente, cerente, cerente! ¡Mamá, carísimo! ¡Añazada la acrobación! ¡Mamá dice, let's go! ¡Mamá! 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 ¡Mamá, gente, chéven! ¡Mamá, señor Luma! ¡Mamá, chévenme la mano! ¡Mamá, amigos, amigos! ¡Mamá, amigos! ¡Vean, no vamos! ¡Vean, no vamos! ¡Vean, no vamos! ¡Vean, no vamos! ¡La gente está bonita! ¡La gente es santarosa! ¿Dónde está la gente de santarosa? Un poquito, un poquito, vean, un poco, por favor. Bien, bien, bien. No nos vayan a guardar el sitio, no nos vayan a guardar el sitio. Con la gente chave. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. La gente más chévere. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Dónde es el payasito! ¡Dónde es el payasito para salir! ¡Dónde es el tía lupa! ¡Bailar agua! ¡Bailar agua! ¡Háganle bailar a su gente! ¡Háganle mover! ¡Háganle mover! ¡Bailar! ¡Bailar! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres más al menos? ¡Vean! ¡Bailar una manita! ¡Bailar una manita! ¡Van a la parecita del presidente! ¡Qué bonito! ¡Vean! ¡Bailárselo más! ¡Bailárselo más! ¡Ana va la vueltecita! ¡Vean! ¡Una vueltecita para usted! ¡Y otra vueltecita para usted! ¡Dónde están las mujeres más al menos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Votamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Díjene! 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 ¡A la gente de Santa Rosa! ¡Díjene! 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 ¡Díjene ¿Dónde están los nuevos prionfres? ¿Dónde están los cascaritas? ¡Qué rico, bien! ¡Oh, oh! ¡Arriba! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Dónde están la gente más chévere? ¡Éseme la mano, éseme la mano, éseme la mano, éseme la mano, la mano arriba! ¡Ése, amigo! ¡Viene, viene, viene! Ok, señoras y señores, damas y caballeros Buenas tardes, Santa Rosa ¿Dónde está la gente más chévere? ¿Dónde está el grupo más chévere, hermanos, éseme la mano arriba? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Así! ¡Vamos a ver, ya está el bravo, sí! ¡Así, así, así, así! ¡Sí! ¡Dónde están las mujeres más chévere! ¡Háseme la mano, éseme la mano! ¡Nónde está el grupo más chévere! ¡Ése es el grupo más chévere! ya que ya nos vamos a recibir esos gallitos a la comisión logística vengan a ser la bandecita conmigo tira la banderita a 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 la banderita